El precandidato a presidenciar por el PRD, Crispiano Adames, inició su campaña con una misa que se realizó en la Basílica Menor Don Bosco. Adames se refirió a los temas que necesitan ser atendidos con urgencia en el país. La fe y la razón de poder hacerlo y de poder cambiar la vida de mucha gente humilde que vive y lamentablemente muere sin ningún tipo de bienestar social en un país rico. Este país rico, este país poderoso de producto interno bruto favorable, crecimiento económico favorable, presupuesto general favorable, no puede tener un país en el siglo XXI sin agua en el mero centro de la capital. ¿Qué podrá hacer afuera, sin carreteras, sin caminos de penetración, con salud pública en pésimo estado, con infraestructura educativa en pésimo estado? Y con algunos que piensan que tienen que doblegar la voluntad de muchos con amenazas, hostigamiento, en un partido cuyo principio es la participación y el respeto. ¡Gracias! ¡Gracias!